El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Los compañeros están convocando para este próximo jueves 25 de septiembre a la Corte Suprema saliendo a las 3 y media del Parque Porras hacia la Corte Nosotros queremos señalar a estos magistrados, al señor Luis Mario Carrasco, Víctor Benavides y Jarre Díaz quienes firman esta resolución, definitivamente las implicaciones de esta decisión, de esta firma, de este fallo y las repercusiones nefastas que puede haber en el país frente a esta aberrante decisión porque este caso se da frente a toda una acumulación de situaciones que se están dando en el país o sea, nosotros tenemos casos de impunidad con el caso de Shanguinola con los niños asesinados en San Carlos con los asesinados en Chorrera tenemos el caso de todas las situaciones que se han dado con el CEMIS con el PAN, con el PARVI o sea, hay toda una serie de irregularidades de fraude y de impunidad y de corrupción donde este elemento último que la Corte decide pues se incorpora a toda una serie de irregularidades nefastas que abanican, aplauden la corrupción y el fraude de nuestro país y pensemos que ya es justo que se haga un acto a semejante aberración jurídica que ha cometido la Corte en este momento Yo creo que es importante manifestar que lo que acaba de dictaminar la sala segundo de lo penal de la Corte Suprema de Justicia primero es un tema que los panameños y panameñas tenemos que prestarle mucha atención primera vez que se da en Panamá que la Corte Suprema de Justicia en este caso la sala segundo de lo penal revierte una sentencia de un jurado de conciencia donde evidentemente quedó claro en la audiencia dada en ese momento que el señor Juana Peña Rogelio Ramos alias Juana Peña fue el actor intelectual que ordenó disparar en contra de los dirigentes del Suntra y en este caso permitió la pérdida de la vida del dirigente Osvaldo Lorenzo en ese momento dado para nosotros este fallo nos llena de preocupación como frenadeso y no solo a frenadeso este fallo lo debe llamar a un estado de preocupación sino al país como tal porque la Corte Suprema de Justicia en este caso la sala segundo de lo penal siembra un precedente en nuestro país donde revierte un fallo de jurado de conciencia que a nuestro juicio es un tema muy delicado que la población panameña tiene que tomar en cuenta este tema porque mañana más tarde pueden salir moradores de cualquier comunidad a protestar y cualquiera dispara en contra de los moradores de cualquier comunidad y simplemente va preso a los primeros días y después sale libre entonces es un tema que es sumamente preocupante y además yo creo que la sala segundo de lo penal está convocando en este caso a Suntra, una organización muy reconocida en este país a ir a las calles a defender el derecho a proclamar justicia que es lo que no se hace aquí con este fallo prácticamente la impunidad cada día se fortalece más porque lo que se está dando en libertad y en impunidad es un asesino que uno asesinó a toda plena luz del día y todo el pueblo panameño sabe donde asesinaron a Osvaldo Lorenzo en las instalaciones del Campi y Resort cuando se desarrollaba el proyecto Autopista MAD en Colón abajo la Corte Suprema de Justicia abajo abajo la Corte Suprema de Justicia abajo abajo la Corte Suprema de Justicia abajo cárcel para Juana Peña cárcel cárcel para Roelio Ramos cárcel cárcel para los magistrados corruptos para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo es liberación 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 liberación